El día de hoy les voy a decir cuál es para mí la mejor liga de fútbol de Centroamérica a continuación Hace rato que quería hacer este vídeo, sin embargo estaba esperando que finalizara la reciente edición de la liga de CONCACAF 2019 en la que quedó campeón el Deportivo Zapriza de Costa Rica sobre el Motagua de Honduras Quería esperar a que finalizara porque para darles mi opinión de cuál es la mejor liga voy a utilizar ciertos parámetros para respaldar la opinión y que no sea meramente subjetivo Y uno de esos parámetros incluye a la liga CONCACAF, entonces por eso estaba esperando a que finalizara Voy a utilizar tres parámetros para contarles o para respaldar un poco mi opinión El primero es el nivel de competitividad de cada una de las ligas El segundo parámetro es el rendimiento a nivel internacional o a nivel de torneos de CONCACAF Y el último parámetro son los rankings de la IFFHS Pero antes de proceder de una vez a los parámetros, si quisiera hacer una aclaración Porque para muchísima gente, incluido yo, Centroamérica se refiere únicamente a los países que formaban parte de la Capitanía General de Guatemala Es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica Dejando por fuera a Belice y Panamá Para mí, para poder incluir a esos dos países, había que decir América Central Sin embargo, recientemente para la mayoría del mundo, Centroamérica incluye a Panamá y a Belice Entonces, pues nada más aclaro que sí los estoy incluyendo Pero habiendo hecho esa aclaración, también aclaro que no voy a estar tomando en cuenta Las ligas ni de Belice ni de Nicaragua Esto porque revisando los parámetros que ya les comenté Esas dos ligas están completamente en un escalón abajo Con respecto a las otras cinco ligas de Centroamérica Entonces no las voy a estar tomando en cuenta para contarles los datos Para hacer todas las referencias Sino que únicamente vamos a hablar de la liga de Guatemala De Honduras, del Salvador, de Costa Rica y de Panamá Y nada más les comento cómo va a funcionar esto En cada uno de los parámetros voy a ir sumando puntos O medios puntos, dependiendo de cómo sea cada uno Ahí se los voy a ir explicando Para al final sumar esos puntos Y ver cuál es, según estos datos que les estoy dando La mejor liga de Centroamérica El primer parámetro es el nivel de competitividad de cada una de las ligas Acá lo que voy a hacer es contarles los cinco primeros equipos Que tienen más campeonatos en cada una de estas ligas Esto para ver más o menos la diferencia que hay entre los equipos Y tal vez comentar algunas otras cosas Empezamos desde arriba geográficamente con la liga de Guatemala Que se disputa desde 1942 El primer equipo es el municipal que tiene 30 títulos y 24 subcampeonatos Al igual que el comunicaciones que tiene 30 y 24 igualmente Le sigue el Aurora con 8 y 10 El Chelaú con 5 y 5 Y el Antigua con 4 y 1 El Antigua es el equipo que realmente ha estado recientemente metiéndose En los campeonatos allá en Guatemala Todos los títulos los ha conseguido muy recientemente Y también una cosa a tomar en cuenta allá en Guatemala Es que por ejemplo el Deportivo Guastatoya quedó campeón recientemente Hay otro equipo que no me acuerdo como se llama El Deportivo Suchitepeques Espero que lo haya dicho bien Ese equipo también quedó campeón en los años recientes Entonces por ahí Guatemala tiene un cierto nivel de competitividad ¿Cuál es el problema? Que los primeros dos equipos El municipal y el comunicaciones Están muy arriba con respecto a todos los demás En cuanto a cantidad de títulos Sin embargo también tiene la ventaja De que ambos están igualados en títulos y en subtítulos Entonces ahí también le da cierta competitividad A Guatemala por estas razones le voy a dar medio punto acá Y seguimos bajando para llegar a la Liga Hondureña Que se disputa desde 1966 El primer equipo es el Olimpia Que tiene 30 títulos y 19 subcampeonatos Seguidos del Motagua que tiene 17 y 13 El Real España con 12 y 11 El Maratón con 9 y 13 Y el Platense con 2 y 4 Acá Honduras si me parece primero que el único equipo que ha ganado título Que no sea tradicional recientemente es el Honduras Progreso Y ya fue hace bastante rato Y me parece que la distancia que hay entre todos los equipos es muy grande Me parece que en este caso la Liga Hondureña no tiene ese nivel de competitividad En cuanto a la cantidad de títulos o la cercanía de los equipos Entonces me parece que aquí no se le da ningún punto a la Liga Hondureña Y ahora continuamos con la Liga de El Salvador Que se disputa desde 1947 El primer equipo es el FAZ Que tiene 17 títulos y 22 subtítulos Seguido del Águila con 16 y 11 El Alianza con 13 y 13 El Luis Ángel Firpo con 10 y 10 Y finalmente el Isidro Metapan con 10 y 3 Incluso los equipos que siguen están muy pegados Tienen una cantidad de títulos muy cercana a estos últimos equipos que les dije Entonces me parece que la Liga de El Salvador Está bastante llamativa en cuanto a esta competitividad Incluso el FAZ que es el que más títulos tiene Ya va a cumplir 10 años de no quedar campeón Varía mucho ese equipo que queda campeón en la Liga de El Salvador Entonces me parece que ese nivel de competitividad en El Salvador Si está muy bien Y acá le doy un punto a esta Liga salvadoreña Ahora vamos con la Liga de Costa Rica Que se disputa desde 1921 Acá el primer puesto es para el Deportivo Zaprisa Que tiene 34 títulos y 18 subcampeonatos Seguido de Liga de Partido de la Juelense con 29 y 24 Luego el Club Esporte Herediano con 27 y 21 El Club Esporte La Libertad con 6 y 7 Y el Cartaginés con 3 y 11 Acá Costa Rica tiene una ventaja y una desventaja Costa Rica tiene el asunto de que arriba tiene a 3 equipos Al menos son 3 y no únicamente 2 Sin embargo después de esos 3 ya está muy largo el que le sigue Incluso es La Libertad que es un equipo desaparecido Y el Cartaginés que bueno ya todo el mundo sabe que tiene años de no quedar campeón acá en Costa Rica Entonces si me parece que le hace falta competitividad Sin embargo como les digo tiene la ventaja de que son 3 equipos ahí arriba Y que recientemente quedó campeón la Asociación Deportiva San Carlos El Municipal de Pérez Celedón no hace mucho El Municipal de Iberia y el Brujas Fútbol Club Entonces me parece que ese tipo de cosas si le dan una cierta ventaja en esto a Costa Rica Pero por esas otras razones le voy a dar únicamente medio punto Y llegamos finalmente a la Liga de Fútbol de Panamá Que se disputa de 1988 Es la más reciente de todas y esto de hecho para mí le resta puntos Ya casi les explico por qué Pero el equipo que tiene más títulos es el Árabe Unido con 15 y con 7 subtítulos Luego el Tauro con 14 y 9 El San Francisco con 9 y 11 El Plaza Amador con 6 y 7 Y finalmente el Universitario con 3 y 4 Acá en Panamá si ven están bastante pegados todos los equipos Pero lo que les decía de que es una Liga muy reciente Eso es una desventaja Porque evidentemente al inicio de una Liga en sus primeros años No va a haber equipos que se distancien Entonces en este momento no se puede ver con perspectiva Ese distanciamiento en los equipos de Panamá Me parece que ahí se le resta un poco en cuanto a la competitividad O al menos en este caso de lo que estoy comentando Pero sí me parece que al estar los equipos tan cercanos Y al variar tanto quién es el campeón Me parece que en Panamá se le puede dar medio punto Avanzamos al segundo parámetro en el que les voy a comentar El rendimiento que han tenido estas ligas En los torneos internacionales de CONCACAF Es decir en los torneos de la región Y específicamente en 3 torneos En la Liga de Campeones de CONCACAF En la Liga de CONCACAF Y en UNCAF En el extinto torneo de UNCAF Hay otros torneos de CONCACAF Que se han disputado Sin embargo me parece que ninguno ha tenido la relevancia Que han tenido estos 3 Y por eso es que los termino eligiendo Acá lo que voy a hacer es Entre todo el rendimiento de los 3 torneos Voy a otorgar un punto al que haya estado mejor Y medio punto al segundo Vamos de una vez con la Liga de Campeones de CONCACAF En la que Costa Rica ha tenido 6 títulos Y 5 subcampeonatos Seguido de El Salvador con 3 y 1 Guatemala con 2 y 3 E igualmente Honduras con 2 y 3 Acá Panamá no ha tenido ni títulos ni subtítulos Luego la Liga de CONCACAF Costa Rica tiene 2 campeonatos y un subcampeonato Y Honduras al revés Un título y 2 subcampeonatos Y finalmente el torneo extinto de UNCAF Costa Rica lo domina con 9 títulos Y 10 subcampeonatos Seguido de Guatemala con 8 y 8 Honduras con 6 y 3 Y El Salvador con 2 y 2 Acá pues evidentemente el punto se lo lleva Costa Rica Porque domina en las 3 competencias Ha sido el que mejor rendimiento ha tenido Además por otros éxitos como La clasificación al Mundial de Clubes Del Deportivos a Prisa Y el tercer lugar que obtiene allá La Liga Deportiva La Juelense También incluso clasifica a un Mundial de Clubes Sin embargo se termina atrasando al siguiente año Y por eso es que no va Pero por muchísimas razones Me parece que los clubes ticos Son los que mejor han estado En toda la historia de la CONCACAF De los países de Centroamérica Han sido los que han tenido mejor rendimiento Entonces ese punto completo para Costa Rica Y el medio punto para mí estaba muy disputado Entre Honduras y Guatemala Porque a pesar de que Honduras es el que está mejor actualmente Viéndolo por ejemplo con la Liga CONCACAF En la que han llegado a las 3 finales del torneo De las 3 ediciones del torneo Sin embargo Guatemala ha tenido históricamente más títulos Tiene 10 títulos y Honduras únicamente 9 Entonces me voy a decantar por darle ese medio punto a Guatemala Y finalmente vamos con el último parámetro Que es hablar de los rankings de la IFFHS De cómo están posicionadas cada una de las ligas de Centroamérica En estos rankings Voy a utilizar dos rankings El de la primera década de este siglo Y el ranking actual Entonces vamos con el ranking de la primera década De este siglo en el que está Costa Rica En el puesto número 45 Quedó en el puesto número 45 Seguido de Guatemala en el puesto 53 Honduras en el puesto 54 El Salvador en el 74 Y finalmente Panamá en el 86 Y luego vamos con el ranking actual de la IFFHS De las ligas del mundo Costa Rica está ubicada en el puesto número 61 A la cabeza de estas ligas de Centroamérica Seguida Guatemala nuevamente en el puesto 63 Luego Honduras en el 71 Y acá está incluso Nicaragua muy por encima de las otras En el puesto 78 Las otras incluso ni siquiera me salieron Entonces no las tomo en cuenta Acá voy a hacer igual que en lo de los torneos De CONCACAF Voy a otorgar un punto al mejor Y medio punto al que sigue Acá de nuevo el punto Me parece que se lo lleva sin discusión Costa Rica Porque está mejor ubicada en ambos rankings Y siempre ha estado muy por encima de las demás ligas En estos rankings de la IFFHS Y segundo La que está segundo en ambos rankings Es la liga de Guatemala A la cual le doy ese medio punto Por estar detrás de la de Costa Rica Y ahora que ya finalicé con esta repartición de puntos Podemos sumar para hacer el ranking de todas las ligas Como ya les había comentado La de Belice y la de Nicaragua están de últimas De sexta y de séptima Tal vez un poco por encima la de Nicaragua Por historia y porque sus equipos tienen un poco más de tradición Que los de Belice Entonces Belice de séptimo en el séptimo lugar Luego Nicaragua en el sexto En el quinto está Honduras Que no obtuvo puntos según esto Posteriormente en el cuarto lugar Está Panamá con medio punto El Salvador que tiene un punto en el tercer lugar Guatemala que tiene un punto y medio en el segundo lugar Y Costa Rica con dos puntos y medio Se ubica como la mejor liga de Centroamérica Bajo estos parámetros que les estoy comentando De todas formas me parece que esto no es necesariamente en este orden Porque creo que la liga hondureña por ejemplo Puede estar un poco más arriba Pero sí creo que sin discusión La liga de Costa Rica es la mejor liga Sin contar incluso estos parámetros Si se habla subjetivamente Me parece que Costa Rica siempre ha estado un escalón por arriba De todas las demás ligas Ha habido épocas en donde la liga de Guatemala ha estado mejor Donde la liga hondureña ha estado mejor Donde la liga salvadoreña ha estado mejor Incluso Panamá en años recientes Estuvo un poco mejor que Costa Rica Sin embargo creo que ya Costa Rica Volvió a repuntar Pero me parece que históricamente A lo largo de toda la historia de la CONCACAF La liga tica ha sido la mejor de Centroamérica Tomando en cuenta estos parámetros que les digo Y también como una opinión muy subjetiva Me parece que Costa Rica es la mejor liga de Centroamérica Y ahora quiero saber que opinan ustedes De todo esto que les comenté Quiero saber opiniones de guatemaltecos Hondureños, salvadoreños Incluso de ticos, de panameños De todos quiero saber que opinan Si hubieran hecho cambios en el ranking En la forma en la que estoy haciendo estos parámetros Todo eso quiero que me lo dejen en los comentarios de este video Al igual que sugerencias para videos futuros A nivel de clubes de CONCACAF De selecciones, de fútbol internacional Específicamente de alguna liga Todo eso me lo dejan en los comentarios También denle like a este video si les gustó Porque me ayuda muchísimo Para poder seguir haciendo videos como este Y si les gusta también Suscríbanse en el canal Y enciendan las notificaciones Para nunca perderse ninguno de mis videos Que salen todos los miércoles A las 11 de la mañana Hora de Costa Rica Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!